Avengers Infinity War está plagada de personajes, momentos impactantes, referencias y easter eggs, aquí están todos los que pudiste haber pasado por alto. Si aún no has visto Infinity War, te recomendamos regresar después. Referencia a Silver Surfer justo al principio, Hulk se estrella contra el Santum Santorum, de la misma forma en que Silver Surfer lo hace en los cómics. Tortura a Nebula Thanos encuentra un horrendo placer al torturar a Nebula, pero en los cómics, en lugar de desarmarla, disfruta más castigar su piel. Terrible. El uso de la gema de la realidad en la película Thanos utiliza la gema de la realidad para incapacitar a Mantis y Drax de una forma similar en que se encarga de Nebula y Eros en la historieta. Relación de Spider-Man con el cómic en ambas versiones, Spider-Man distrae al Titán al dispararle de la araña directamente al rostro. Muerte de Vision al igual que en la cinta, Thanos acaba con Vision al arrancarle sus componentes principales, reduciéndolo a menos que una máquina. Un chasquido de dedos. El chasquido de dedos para acabar con la mitad del universo se muestra desde el primer número del cómic. Nebula no estaba brobeando en los trailers. La vida tranquila de Thanos aunque la película muestra la cósmica conclusión del cómic. En la miniserie, Thanos es derrotado y abandona su misión en busca del poder, lo que lo lleva a pasar el resto de sus días en paz como un granjero. La cinta muestra una escena muy similar, la relación con el cómic más reciente. La película también toma muchas referencias del cómic más reciente de Infinity, 2013. Cabe destacar que ahí se muestra el origen de la Black Order mejor conocidos como los hijos de Thanos. En la historieta, estos son llamados Black Order o Cool Obsidian, pero en la cinta vemos como el último nombre es utilizado para el personaje conocido como Black Dwarf. La pelea contra el ejército Outrider en la película, el Cap y su equipo se enfrentan a una horda de guerreros Outrider. Algo similar pasa en el cómic, cuando Black Dwarf decide atacar Wakanda. Nuevo traje de Spider-Man La armadura Iron Spider, presentada al final de Homecoming, tiene un papel protagónico en la cinta. Cabe mencionar que las extremidades de esta fueron presentadas en el arco civil War. Los poderes de Doctor Strange en uno de los últimos intentos, Doctor Strange utiliza una serie de hechizos que los fanáticos más longevos del personaje podrían reconocer, como las Crimson Bugs de Citorak, las cuales se utiliza para neutralizar a Thanos. Posteriormente, cuando lo confronta cara a cara, este utiliza la sima Chisophicon, duplicándose varias veces para confundir al Titán. El viaje de Thor Thor viaja a Nidavellier, uno de los nueve mundos y hogar de los Dwarves. Solo un enano sigue vivo, Eitri el rey de los enanos, interpretado por Peter Dinkeleich. El origen de Stormbreaker en la película vemos la creación de un hacha llamada Stormbreaker, la cual, en los cómics, es el nombre del arma creada por Odín para Beta Raeville, un alien que demuestra ser igual de digno que Thor. Las similitudes con el universo Ultimate, de cualquier forma, Stormbreaker en Infinity War luce más como el martillo de Thor dentro del universo Ultimate, combinando el martillo y el hacha. El reproductor de música de Star-Lord de los Guardianes están escuchando The Ruberman Man por The Spinners, la cual es una de las 300 canciones que están dentro del tune que recibe Star-Lord al final de Guardians of the Galaxy, vol. 2. El ojo falso de Thor Rocket le da a Thor un ojo de repuesto, el cual podría ser el que roba en Guardians of the Galaxy, vol. 2. En caso de que no lo sea, definitivamente Rocket, tiene un fetiche con los ojos. Lo que en realidad le ocurre a Red Skull finalmente, averiguamos qué fue lo que le pasó a Red Skull. A final de First Avengers, el villano es transportado a otro espacio-tiempo en su intento por quedarse con el cubo cósmico. El ha estado cuidado de la Gema del Alma, ya que no puede reclamarla para él mismo. Cabe mencionar que Hugo Weaving no reinterpretó al personaje, en su lugar, Ross Mark Wand es quien le da vida al personaje. La nueva identidad de Buki Buki es nombrado, una vez más, White Wolf, apodo que vemos en la escena post-créditos de Black Panther. En esta ocasión, The Chaya es quien lo llama bajo ese nombre. En los cómics, White Wolf es un nombre que pertenece al medio hermano de Black Panther, un personaje completamente diferente. Pero todo indica que el MCU lo aprovechará para cambiar la percepción de Buki. Referencia al Sawarma cuando Vision le pregunta a Scarlet Witch, si quiere quedarse con él en Edinburgh, se puede ver un pequeño local especializado en kebab. A pesar de que es una muy ligera referencia, se conecta directamente con el Sawarma un platillo muy similar. Aparición de Captain Marvel y justo al final, en la escena post-créditos, Nick Fury contacta a Captain Marvel a través de un peyer. Interpretada por Brie Larson, Captain Marvel será uno de los dos filmes que llegará antes de Avengers 4.